¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video Amigos, acabamos de sacarnos las 5 fresitas en el video anterior Así que hoy vamos a continuar con el crédito que tenemos acá No puede ser que nos acabamos de sacar las 5 fresitas Fue muy épico la verdad Vamos a hacer una apuesta 7, 8, 9 Está pasando con los botones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos a apostarle a estos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Vamos a apostarle 100 pesos cada tiro amigos A ver como nos va No le vamos a apostar a la manzana No le vamos a apostar a... Ah pues no, nada más a la manzana Pero estamos apostando muy bien a todos los demás Así que espero que nos vaya bien Por cada tiro que le saquemos bien Nos vamos a ganar 200 pesos No importa si son las grandes o las medianas 200 pesos por tiro Mira, me está saliendo puro Cada rato me sale ahí O manzana o naranjita ¿En serio otra vez? No manches, como 5 o 6 tiros No sé cuántos, pero... Otro tiro mal Este ya es el bueno amigos Primer tiro bueno, mira nada más No te pases No, ¿qué está pasando? Bueno, es que me acabo de sacar las 5 ofrecitas La verdad Tal vez me debí de haber ido Y no tenía que haber seguido jugando 1,300 pesos teníamos comenzando Tenemos 490 510 410 Bueno, por fin Ay Por fin me suelta Primer premio que me suelta amigos Primer premio que me suelta No es el mejor Uy, un bonus Bien, 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 bien Está de 300 pesos Le estamos apostando de 100 Así que está bastante bien A ver que los acomode Porque se andan mareando por ahí Pero de todos modos Aunque me salga ese bonus No recuperamos Lo que teníamos Suéltalo, suéltalo, suéltalo 850 Vamos amigos Tengan fe, tengan fe Que tenemos que sacar unas fresitas buenas Con 2 buenas fresitas Que me salgan rápido Así, seguiditas Con eso tengo Le ganaríamos 600 A cada una Uy, se tuvo bien Pensé que se iba a pasar acá Otra fresa Ay no Ah no, pues si no me ha soltado Ninguna fresita El que me soltó fue el bonus Los dos bonus están en 350 Así que nada mal El de abajo está más complicado De sacar, pero Quién sabe A veces sale muchas veces A esa fresita Y hoy en este tiempo Que he estado jugando últimamente Casi no salen las fresitas Antes hacía videos De que 10 fresitas En un video 15 fresitas Así muchas, muchas fresitas Y ahora Es bien raro Que te salgan las fresitas ¿Cuánto es lo máximo De fresitas que se han sacado En un juego ustedes amigos? Díganmelo en los comentarios Tenemos 770 Voy perdiendo Como 600 pesos Lo vamos perdiendo Por favor Por favor No seas así 200 200 Puros de 200 Tenemos que sacar Está muy bien Porque si le estamos apostando 100 Mira Uno de 200 Uno de 200 Uno de 200 Puros de 200 Está excelente 750 Vamos amigos Se puede Tengan fe Uy una fresita Ahora sí Ahora sí Es lo que estábamos esperando Además de que Es una de las que faltan Para el bonus A ver que nos da No importa lo que nos dé Es Es premio seguro 600 pesos Mira nomás Lo que puedes ganar Con solamente 100 pesos 600 pesos Con eso Recuperamos Nuestra inversión Y ahora sí Viene la ganancia Otros 200 pesos A ver si podemos Llegar a unos 1800 Pesotes Otros 200 Vamos amigos Ahora sí Se está poniendo Las pilas Nuestra meta Es de 1800 Pesos 370 370 370 Y va a salir La manzana Que no la tengo Manzanita Manzanita Vamos amigos Se puede Uy otra fresita Ay casi Vamos 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 Solamente te pido Una fresita más Una fresita más Ok Hay otro de 200 Amigos Este Cuánto Cuánto Necesitamos 5 Necesitamos 500 pesos Me estoy confundiendo Necesitamos Bueno 600 pesos Necesitamos Para llegar A los 1800 Pero en este momento Bueno sí le voy perdiendo Pero no mucho Vamos a cumplir Nuestra meta Amigos 1070 1070 Vamos con solamente Una fresita Por favor Vamos a hacer un cambio En la apuesta Le vamos a seguir Apuestando De 100 pesos Pero Al revés Ahora vamos a darle 15 15 15 2 2 4 6 7 8 9 10 11 Bueno ya me costó más caro Creo que cuesta 130 al tiro Pero amigos Si nos sale bien Si nos salen los grandes Nos podemos retirar rápidamente Con un buenísimo premio Si me sale el barro Me voy a arrepentir Pero no me va a salir No me va a salir Ay la manzana No amigos Desde que hicimos el cambio Nos estamos yendo al carajito Mira No se para No se para Donde se tiene que parar ahí 490 No puede ser Otra mini No Amigos Estoy nervioso Tengo miedo No Pura mini Amigos Desde que cambiamos la apuesta Puro mini Ve nomás No te pases Tenemos todavía oportunidad Pero no creo Y una manzana No Amigos Deseenme suerte Cruzan los dedos Este es el último tiro Nos quedan 20 pesos Que este tiro sea bueno Por lo menos No 50 Tú te puedes creer eso Tú te puedes creer eso Último tiro amigos A ver que sale A ver Ya es imposible ganarle Pero Y ahora si me sale el grande Ay amigos Hasta aquí vamos a dejar este video Ay estuvo muy complicado A partir de que hicimos el cambio de apuestas Estuvo muy 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 complicado Espero les haya gustado Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbete a nuestro canal Segan a la página Nos vemos en el próximo video Bye